En Salamanca estamos todo el equipo de la Consejería de Agricultura y de Ganadería para escuchar a la sociedad salmantina, para comentarles y recoger sus iniciativas, sus inquietudes y explicarles la línea de actividad concreta en la que viene trabajando la Consejería en materia agraria y en materia agroalimentaria. En una provincia especialmente agro como es Salamanca, 700 millones de euros de actividad de producción agraria anual con una capacidad importante de crecimiento tanto desde el punto de vista de lo que es ya esa producción agraria y sobre todo desde el punto de vista de lo que es la ganadería asociada. El 70% de la actividad agraria es ganadera en la provincia de Salamanca. Fundamentalmente vacuno, una potencia importante por lo que queremos seguir trabajando y defendiendo también en esta nueva línea de la política agraria común lo que debe ser un imperativo y es que se mantengan no solo el conjunto de las ayudas sino que fundamentalmente la ayuda asociada que hoy tiene el vacuno de ese 15% se mantenga y no se contemple ningún tipo de reducción como lo que parece que hay en alguno de los documentos que todavía no son oficiales que prevé un 10% en lugar de un 15%. Desde luego desde la Junta de Castilla y León vamos a defender que se mantenga ese 15% de ayuda asociada al sector ganadero, al sector vacuno, fundamentalmente a la vaca nodriza tan importante y que se tenga en cuenta también la contribución que hace la ganadería extensiva al conjunto de la sociedad salmantina y al conjunto de la ganadería a nivel nacional y a nivel europeo. Un sector muy potente que venimos trabajando a lo largo de la legislatura para que tenga cada vez una vinculación mayor y más estable con la industria agroalimentaria. Otra de las claves de la economía de Salamanca y de Castilla y León estamos hablando de que la industria agroalimentaria de Salamanca ha venido creciendo durante los últimos dos años, durante lo que llevamos el periodo de legislatura incluso en una de las variables más conocidas como son las exportaciones y en las que más estamos apostando desde la Junta de Castilla y León para ayudar a las empresas, para ayudar a las industrias a ganar en competitividad y en actividad económica. En el último año las exportaciones agroalimentarias a nivel autonómico han crecido de una forma importante, más del 7%, un punto porcentual más que la media nacional pero es que las de Salamanca han crecido en un 20%, por lo tanto una cifra muy importante estas casi 400 empresas agroalimentarias que están en la provincia de Salamanca tienen un desarrollo muy potente en lo que puede ser la actividad en mercados exteriores que es, insisto, donde está la clave para seguir avanzando. Líneas de trabajo en la que, como decía, venimos trabajando para esa vinculación a través de las plataformas de competitividad entre el sector primario y la industria agroalimentaria asociada a él. En definitiva, para trabajar con un nuevo modelo de formación totalmente a la carta al igual que el modelo de investigación, un 80% ha crecido el presupuesto en materia de formación consiguiendo además una formación más flexible y más adaptada algo que ayuda sin ninguna duda a esa incorporación de jóvenes al sector agrario. Hemos visto como en Salamanca ha crecido un 35% la incorporación de jóvenes en los últimos años. Este mismo año ya vi más de 100 solicitudes para incorporarse jóvenes al campo, cuando la media estaba en los 70 en el periodo de programación anterior. Si hablamos de investigación, lógicamente lo que queremos es con este nuevo modelo de investigación a la carta que el pasado viernes suscribieron todos los rectores de Castilla y León es llegar a producir más con menor coste. Realmente, el objetivo de esta consejería es que cada vez se gane más en el sector primario y en la industria agroalimentaria. Lógicamente, para eso, además del cambio de modelo de investigación, lo que hemos hecho es duplicar el presupuesto destinado a investigación agraria y agroalimentaria en la Junta de Castilla y León, que tiene la Consejería de Agricultura y de Ganadería. Esto junto a mecanismos que permiten mayor transparencia, mayor garantía para los propios agricultores, ese observatorio de precios, mayor transparencia, ese impulso a los contratos a largo plazo con un precio competitivo, teniendo en cuenta que se están haciendo incluso análisis de costes de producción en las explotaciones que permitan tener esa garantía y ese indicador cierto del precio para después buscar esos contratos que den estabilidad. Por lo tanto, vamos a escuchar a la sociedad organizada en Salamanca, vamos a explicar lo que venimos haciendo, cuál es nuestro reto, que no es otro que el sector agrario y agroalimentario siga avanzando, sea sostenible y tenga la financiación europea precisa y por la que estamos luchando en este momento. Además de eso, quiero avanzarles que la cosecha en este momento en Salamanca, ya tenemos la primera previsión, si bien a nivel autonómico el crecimiento esperado es de un 3% en superficie, eso ya lo tenemos comprobado, y un 3% en producción, llegando a los 6,2 millones de toneladas, en Salamanca el crecimiento de superficie de cereal está en un 7% y el esperado de producción en un incremento del 5%, en torno a las 406.000 toneladas de cereal. Es la primera previsión que tenemos a fecha del mes de mayo, seguiremos haciendo muy vigilantes para saber exactamente y poder aproximar más todavía estos datos. ¿Ha causado muchos problemas el año meteorológico, tal y como va la primavera? Bueno, los causó el año pasado.